¿Quién es el Dao? Con calibre 50 El rap y el regional mexicano No tiene por qué mi ánimo depender de ti Dole tu adiós y tu olvido por lo que dejaste en mí Soy sincero, me está costando algo olvidarte Pero la vida sigue y yo seguiré por otra parte Te deseo lo mejor en esta vida y la que sigue Y no quisiera decirlo, pero este amor no lo consigues Ni en la esquina, ni menos con esos amigos Porque de la ruptura fueron partícipes y testigos Yo por mi parte voy a estar bien, seré feliz En cuanto a lo que hubo, lo tomaré como un desliz Y voy a decir mil veces una frase inmejorable Fuiste una vez mi gran amor, pero nadie es indispensable ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar El que no supiste dar Como si tú importaras nada más Tantas personas enamoradas que no están juntas Tantas personas juntas que no están enamoradas Es el Davo Esa relación no tiene pies ni cabeza Se nos acabó el amor, mi amor fue la naturaleza Pasamos de un amor tan lindo a un dolor de cabeza Yo soy un cabrón y a ti te encanta andar de traviesa ¿Qué no sucede? Se nota que lo haces adrede Siento que ya no se puede, yo mejor digo que ahí quede La gente se cree todo el cuento que pones en redes Tú piensas que me duele, pero na' ni quién te pele Hay dos, tres mamis esperando a que me active Tú con dos cuentas falsas jugándole al detective La relación vende clive, mejor será que te olvide Así es como el final de esta historia se escribe Es algo que ya no me importa Al fin y al cabo fuiste tú quien falló en la relación Siempre llevándome la contra Se nos acabó el amor, no existe otra explicación ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar El que no supiste dar Como si tú importaras nada más Y recuerda que La relación es de dos, no de uno No puedo cargar la virgen y tronar los cohetes Esto fue Calibre 50 con MC Dabo Arian Music